¿Cómo les va? Buenas tardes, aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados para compartir con ustedes los próximos 45 minutos con informaciones, con reportajes y con el análisis o la contextualización de los hechos que son los más relevantes y los más importantes de las últimas horas y de los últimos días. Por cierto, vamos a tener la chance de conversar con quienes han participado, ya lo hemos hecho con algunos de los principales candidatos en la ciudad de Rosario, de hecho han pasado por aquí tanto quien ha salido primero, Roy López Molina, como segundo Roberto Zuckerman y luego también Pablo Havkin. Hemos conversado con concejales que se han quedado y se quedarán y que tienen aspiraciones. A mí me da la sensación que Osvaldo Miatello, y no lo conversamos con él ayer, pero sí se perfila como uno de los posibles candidatos a presidir el Consejo Municipal en nombre del peronismo, teniendo en cuenta que el PRO no tiene la aspiración, siendo la primera de las minorías a conducir el Palacio Legislativo, y que el Frente Progresista, presumimos nosotros, en ara de ese cambio de actitud que en algún momento ha insinuado y del momento nada más que insinuaciones, bueno, pueda efectivamente acordar que sea alguien del peronismo quien presida el Palacio Basalo. También la idea es conversar hoy con un empresario de importancia, de relevancia en la estructura de los sectores que evidentemente están ahora en una posición muy expectante en torno a lo que va a ser el gobierno del presidente Mauricio Macri, Macri con algunas de las cosas que se están ya anunciando, sea reforma previsional, reforma laboral, reforma impositiva, con uno de los principales dirigentes de la Unión Industrial Argentina, y además de las referencias más importantes dentro del territorio santafesino. Eso va a ser en un rato nada más, cuando pasemos a las siguientes instancias después de la pausa, pero antes de ir a la pausa, nos extendemos un par de minutos sobre algunas situaciones que ya empezamos a hablar ayer y que estaban relacionadas con la inminente detención de Julio De Vido, cosa que ocurrió después de que terminamos nosotros el programa, sobrevino el desafuero, luego de eso una suerte de transmisión en tiempo real, primero de la expectativa y la espera frente a Comodoro Pi, y luego de esto que parecía una persecución de Rápido y Furioso, en donde incluso se corrió riesgo de algunos equipos móviles, de motociclistas que iban llevando cámaras detrás, de autos circulando por los carriles exclusivos, de cruces de camionetas. Afortunadamente no pasó nada más que eso, digo esto que estoy relatando, con marchas y contramarchas, y con algún despliegue un tanto cinematográfico. En cuanto a De Vido, dicen que está deprimido ahora De Vido y que está siendo tratado medicamento, y no es para menos, sobre todo cualquier persona que haya gozado de las mieles del poder y sin gozar de las mieles del poder, que viva en libertad y se ha privado de esa libertad, naturalmente tiene que estar deprimido. Sin perjuicio de eso, y que es lógico y razonable, independientemente de la persona de la que se trate, lo que viene ahora es un proceso judicial en donde nosotros todos esperamos que efectivamente se comprueben las acusaciones, las imputaciones y se avance en la investigación. Entre otras cosas a De Vido se lo acusa de cohecho, de enriquecimiento ilícito, de sobreprecios, y para ese tipo de concreción de delitos, y yo me reservo la opinión sobre De Vido, es decir, yo no soy de los que cree que De Vido sea el santo de la espada. Es más, sus compañeros del Frente Progresista ni siquiera bajaron al recinto para ensayar una defensa. Queda esto en la historia y en el libro de sesiones con 171 votos a favor del desafuero del diputado De Vido y una abstención, nadie en contra. ¿Qué quiero decir con esto? Y no me voy a ceñir a frases hechas o a lugares comunes, pero cuando el río suena, agua trae. De Vido es prácticamente desde lo político indefendible porque es un hombre que ha estado al frente de todas las relaciones vinculadas con las privatizaciones, estatizaciones, concesiones, compras, negociación, obra pública a lo largo de más de una década. Y está bien que sea investigado, que haya un debido proceso, que esté detenido si hay presunción de fuga o de entorpecimiento de la investigación, porque esas son las causales para que una persona no siga un proceso en libertad y esté preso. Más allá de que para la tribuna los jueces puedan jugar y mostrar esto y no hayan metido preso a otros hombres en otras funciones que han estado procesados y han seguido adelante con su tarea porque no estaba lo que procesalmente se establece que es el riesgo de fuga o el riesgo de entorpecimiento de la investigación. Sin ir más lejos, y aunque suene esto exagerado, el presidente Macri fue a los comicios, ganó la elección, fue al balotaje y pasó el tiempo hasta asumir como jefe de Estado con un proceso en su contra por las escuchas ilegales y a ningún juez se le ocurrió meter preso a Mauricio Macri en aquellas circunstancias. Ahora, evidentemente hay en Comodoro Pi una situación de resonancia de los tiempos políticos que se evidencia claramente. Incluso la citación a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner que habló a la salida y ustedes lo escucharon hace un instante en el noticiero de persecución política, de causas armadas, de servilismo por parte del Poder Judicial, tiene efectivamente ese criterio o esa explicación. Ahora bien, lo que hay que decir también es que estos son los mismos jueces que fueron jueces hace 5, 10, en algunos casos hasta 20 años y que muchos de estos jueces que están ahora, entre comillas, volviéndose contra, son los que fueron pro, pro y paradójicamente digo, a favor de quienes en su momento los habían designado. Es decir, hay una serie de situaciones que hablan de una ululancia impropia de un magistrado que debería en sí mismo representar a la justicia con absolutos atributos y con una honorabilidad a prueba de cualquier tipo de sospecha. El problema no es únicamente lo que se ha hecho desde el punto de vista del manejo del Estado en las áreas del Poder Ejecutivo, sino la quiesencia, la connivencia, hasta en algunos puntos la complicidad de quienes en su momento debieron haber investigado, porque estas denuncias vienen del 2008 contra Debido y no lo hicieron, son los mismos y siguen estando en ese mismo lugar. Ahora bien, si Debido efectivamente es el jefe de una organización delictiva que pedía sobreprecios, que coimeaba, que pedía favores y cometía este tipo de delitos, sería muy interesante conocer en su declaración, en el momento que la haga, quiénes eran los que venían del otro lado del mostrador y ofrecían las coimas, se allanaban a esas historias para producir obra pública con sobreprecios y naturalmente deberían ser imputados, investigados y eventualmente, si existiera riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación, detenidos, como es el caso de Julio De Vido. Para que nadie se confunda, nadie que esté en plena amplitud de su juicio, de su conciencia y demás, en ningún caso podrá defender a alguien que sea un ladrón, no debería, salvo que sea cómplice. Ahora, cuando se empieza la investigación y se avanza sobre las maneras en que se hacían este tipo de negociados y se cometían estos delitos, es absolutamente imprescindible que se conozca lo otro. A ver, hace una hora, dos horas, en Brasil han encarcelado al empresario número 33 investigado por casos de corrupción. Hay presos dirigentes del gobierno actual de Temer, de hecho Temer también está sospechado, hay presos dirigentes del gobierno de Dilma Rousseff y de Lula, y hay presos empresarios de altísimo nivel de responsabilidades máximas en las empresas más importantes de Brasil. ¿Por qué? Porque en el ida y vuelta del lavallato, del tráfico de influencia, de la coima, de las privatizaciones, de los negocios espurios, había un partícipe necesario que era el que llevaba la valija y el dinero. Esta es la parte que también esperamos se concrete en la Argentina. Y en el caso de De Vido, tendrá sus abogados, su derecho a la defensa, el proceso que corresponde hacer y que le vaya como le tenga que ir. Insisto con esto, no perdamos de vista con la condena eventual, ya mediática y anticipada, de los funcionarios kirchneristas que están efectivamente presos, que para que todo eso se concretara y se plasmara, era necesario efectivamente una serie de elementos, como por ejemplo, mirar para otro lado los mismos jueces que ahora miran para adelante. Como por ejemplo, abonar, cobrar y tener ese aporte de dinero los bolsos de López. ¿De dónde cree que salió esa plata? López tenía una maquinita en la casa para fabricarlo, alguien se lo llevó. ¿Se sabe algo más? ¿Se le tomó declaración a López para que diga de dónde venía y quiénes eran? Quiero decir, hay una cuestión que evidentemente debe dilucidarse y para eso hace falta una justicia confiable, una justicia que vaya más allá de los intereses momentáneos de quienes ejercen y detentan efectivamente esos cargos. Ha habido sobrebonadío, cantidad, diría yo, de páginas, horas de grabación, incluso de los medios que ahora lo están sosteniendo, cuestionando y objetando actitudes del pasado de este hombre cuya solvencia jurídica y moral es cuanto menos dudosa. Sacbando las distancias y viniendonos a la provincia de Santa Fe antes de irnos a la pausa para darle paso ya a los entrevistados, algo está también ocurriendo de similares características en el Poder Judicial. No es tampoco una situación que pueda sorprender absolutamente porque sin ir más lejos hoy por tercera vez se ha suspendido una audiencia imputativa a un alto jefe policial, el comisario Rodríguez, porque el fiscal lo dispuso de ese modo corriendo y apartando aquel que inicialmente había llevado adelante esta causa que es otro fiscal que ha dejado definitivamente esta causa y la de los Corral Papers que se sustanciaron simultáneamente. ¿Por qué? Y porque cuando lo llamen a declarar al comisario jefe de la jurisdicción en la provincia de Santa Fe del norte, estamos hablando de Ciudad de Santa Fe y Rafaela, que le faltaba un peldaño para llegar a la máxima jerarquía en el escalafón, van a trascender escuchas telefónicas en donde está comprometido el nombre de un alto funcionario del gobierno de la provincia y que ahora de alguna manera inexplicable desde el punto de vista de lo que debe ser la justicia, el fiscal, no el defensor, el fiscal es el que suspende por tercera vez la indagatoria a este comisario y apartan al fiscal que hizo los primeros trámites para llegar efectivamente a esta situación. Porque la investigación era por el tema de pago de horas extras y por alguna situación de manejo indebido de fondos, pero derivó en otro tipo de cosas a partir de las escuchas telefónicas. Quiero decir, nada distinto en términos de lo que la estructura de la corporación judicial supone a partir de la intromisión o de la manera en que el poder político participa de lo que no debería participar. De manera tal que son dos temas estos en uno y otro lugar, en una y otra jurisdicción, en donde lo que uno espera efectivamente es un nivel de honorabilidad y de seriedad en quienes tienen que llevar adelante las investigaciones que a priori es difícil de imaginar. Hacemos una pausa, enseguida venimos, tenemos dos notas muy interesantes, quédense con nosotros. Ya estamos. Bueno, muy bien, nos acompaña Guillermo Moretti, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, titular de la Federación de Industriales de la provincia de Santa Fe, en un momento muy interesante desde el punto de vista de lo que se viene y poder tratar de proyectar e imaginarlo, porque mientras hablábamos de todo lo que ocurre en el escenario judicial, en Comodoro Pi, en la vinculación entre la política y no es para ir a las frases hechas o juego de palabras, la politización de la justicia, la politización de la política, toda esa historia y demás, cosas siguen sucediendo, sin ir más lejos aquí en la provincia de Santa Fe, vimos lo que ocurrió en Unilever, vemos lo que está pasando en Basali, una empresa señera, es decir, es un emblema, en otras empresas como por ejemplo del área de la metalurgia que ha dejado gente en la calle después de 30 años de laburar y lo que se anuncia y lo que se anuncia como reformas en distintas áreas, laboral, impositiva, previsional, ¿cuál es la mirada inicial, digamos, de este panorama? Sí, en realidad todavía no tenemos mucha información, estamos convocados por el presidente para el día lunes, ¿no? Todo lo que se ve son trascendidos de colega suyo, primero, gracias por invitarme, Pablo, como siempre. Vamos a ver cuál es la realidad de la cosa, si tenemos alguna charla, hemos tenido charla con algunos sindicalistas donde algunos están planteando que bueno, que se tendría que rever, un poco, no hablemos de flexibilización laboral, pero si las cosas que se hicieron en el tema petrolero o en la industria automotriz, hay que ver los sectores, en realidad tenemos que ver bien en realidad qué es lo que se va a plantear, se habla mucho de la reforma tributaria, sobre el tema de ingresos brutos, ahora se habla mucho pero se tienen que poner de acuerdo todos los gobernadores, que no es muy sencillo eso, así que creemos que vamos a esperar. Sí, nosotros estamos viendo dos sectores, ¿no? En nuestra provincia y en el país hay sectores que están arrancando en la economía, arrancando los niveles todavía por debajo del 2015, pero sí. Mejor que los 2016 que fue un parate absoluto, una frenada. Fue una caída del 9% del sector industrial y hay otros sectores como bien decía que están pasando momentos difíciles. Claro, ahora cuando ustedes van a visitar o van a participar de esa reunión que ha convocado el Presidente de la República, llegan, la palabra no es la más académica, llegan crudos, es decir, no sabe nadie nada. Nadie sabe nada. Nada, nada. Nadie sabe nada. No hay contactos oficiosos de algún empresario con algún funcionario como para saber por dónde viene, porque por ejemplo, cuando van trascendiendo algunas informaciones, bueno, se presume que una de las cosas que se puede plantear es que se terminen las paritarias por gremio y haya negociación salarial por empresa. A ver, eso para nosotros es una barbaridad, porque dentro de la misma unidad industrial están las pymes y están las grandes empresas. La mano de obra en los 27% la entregan las pymes. En el sector nuestro, específicamente, hay grandes empresas que tienen bastante cantidad de personal y bueno, pero ellos están de acuerdo con nosotros que eso no se puede hacer. Es imposible que un empleado pymes metalúrgico, como el ejemplo que usted da de 8 personas vaya a hablar con un sindicato metalúrgico que es un sindicato a la UOM que es fuertísimo. Entonces, para nosotros eso no es uno de los puntos que nosotros estaríamos en condiciones de aceptar. Bueno, yo tomo esto como punto de partida a partir de lo que ha ocurrido con Unilever, por ejemplo, que en conversaciones informales al momento de comunicar los despidos mientras los telegramas estaban corriendo, los referentes de la empresa le decían a los sindicalistas que había que hacer más competitiva la empresa y que por lo tanto al no poder reducirse las cargas sociales, los salarios, los aportes previsionales y demás, les convenía despedir 60 personas y que fabriquen en Brasil o en México donde esos costos que es el de la salariado fundamentalmente son inferiores. Unilever puede hacer eso y cómo hago yo. Yo lo pregunto yo. Yo digo Unilever podrá hacer eso o podrá discutir eso. Primero lo que hay que ver es cuál es la influencia del salario en cada tipo de cosas. En un producto que fabrico yo el salario a mí me representa el 46%. En la industria automotriz el salario con la alta tecnología representa el 3,7%. 3,7%. O sea que sí, en la industria automotriz le aumentan el 100% el auto va a aumentar 3 puntos. Si le aumentan el 100% el salario a los trabajadores el auto va a aumentar 3 puntos. Si a mí si yo aumento el 100% mi producto va a aumentar el doble. O sea, uno no puede hacer lineal como quieran plantear alguno de alguna manera que esto así o allá. El salario en la República Argentina siempre fue el salario más alto de la región. Mejor dicho, de México para abajo. Aparte de ser el salario nosotros siempre tuvimos un mercado interno fuerte que los otros países no lo tuvieron. Por eso nosotros tuvimos un desarrollo industrial. Y como bien dice la historia en la República Argentina siempre los productos con alto valor agregado que se exportaron son por el excedente del mercado interno. Pero aparte de eso no hay país que no haga eso. No hay país que ya se haya desarrollado industrialmente que no se haya desarrollado en la exportación con el excedente de su mercado interno. Así que el salario no es una variable de competitividad. Sí todo el resto de las cargas. Sí, sí, por supuesto. Porque si usted toma una botella de agua que usted ve que tiene agua tiene un 51% de impuesto. Sí, vi lo de la remera el otro día. Lo de la remera que lo mandamos. Bueno, ahí usted ve. Entonces hay que trabajar en un montón de sectores y no solamente en el tema del salario. Bueno, ahora la pregunta es esta. La explicación es clara y contundente. Si de cada 100 pesos que constituyen el costo de un auto solamente 3 y pico, 4 pongámosle para ser generosos, es el salario. E igual se quiere ajustar el salario. Hay una situación de premeditación en torno a otro tipo de decisiones, no a una cuestión económica, no a una ecuación económica. Digo esto porque eso es en el rubro de la metalmecánica o la industria automotriz. En otros rubros las proporciones son diferentes. Pero cuántos empresarios, y esto no es una práctica, digamos, no estoy pidiendo que adivinen, ¿cuántos empresarios hacen este análisis y tienen esta conciencia en términos de lo que el salario efectivamente representa para el costo? Para, digo, para en alguna medida evitar que el aluvión de informaciones diga que, bueno, que los salarios, la Argentina no es competitiva porque tiene muy altos salarios. La verdad. Pero muchísimo, por lo menos, los que estamos en el tema, los que lo analizamos y los que vivimos del mercado interno, todos analizamos eso. Yo lo que necesito es que los trabajadores ganen cada vez más para que nos compren. O piense usted que va a venir el árabe a comprar a nosotros. o es tan fácil en este momento exportar cuando el comercio internacional cae, lo hemos hablado con usted, en el mundo. No, no es sencillo. Nosotros tenemos que vivir con un mercado interno fuerte. Eso lo que nos da es mejor calidad de vida para todos los argentinos. Bueno, hablando hace instantes, remarcaba que hay algunos sectores de la economía que están recuperando el tono. Sí. No a los parámetros de 2015, pero sí mejorando en relación al 2016. Sí, fuertemente. Bien. Sectores industriales. Bueno, con esos sectores industriales funcionando de esa manera o recuperando territorio, la pregunta es, ¿el mercado interno también se recupera o son sectores industriales que producen y tratan de colocar sus productos en otros lugares? Porque lo que hay que ver es también si efectivamente hay una reactivación del consumo y si esa es la idea del gobierno. A lo mejor el gobierno, yo lo he escuchado más de una vez al propio ministro Dujovne decir, y al propio presidente, que tenemos que ser el supermercado del mundo alimenticio, pero es con poroto, es con cereales, no con el producto con el valor agregado. El supermercado te mete el valor agregado. Quiere decir, para tener un desarrollo trabajo y consumo interno tiene que haber algo más. Por eso, nosotros dividimos dentro del gobierno, pasa en la mayoría de los gobiernos, bueno, dentro de este gobierno se ve mucho más, dividimos dos sectores. Un sector encabezado por dar un nombre como es Tuzenegue, que vamos a almorzar el martes, donde tiene una visión de la economía que es diferente a la que tenemos nosotros. Y ahí puede estar Dujovne y el ministro de Hacienda y algunos Quintana y algunos otros. Caputo. Bueno, que son los hombres más fuertes, convengamos eso también. y por el otro lado vemos un sector de producción que ha ido cambiando y ha ido modificando las cosas y van viendo que la salida pasa por otro lado, por el lado que nosotros planteamos. Vamos a ver cómo termina esto caminándose ahora porque indiscutiblemente. Usted me decía antes, nosotros sí notamos una recuperación del salario en los últimos tres meses. Hay una recuperación del salario y hay mayor consumo y aparte el hecho eleccionario lo está demostrando porque si no, no hubieran tenido la cantidad de votos que tienen. Pero bueno, creemos que vamos a ver cómo evoluciona. Este gobierno ha hecho cosas muy importantes para la PYME, como sea la ley PYME. discutimos muchísimo, hablamos mucho, en su momento en el presupuesto en el año pasado fueron 21 millones de pesos, 21 mil millones de pesos era para el tema PYME, se usaron 4.500. En este presupuesto que se está discutiendo, ¿qué pusieron? 4.500 más el IVA o más la inflación. Indiscutiblemente sobre esa ley que se hablaba sobre un presupuesto de 21 mil millones, bajaron 15 mil. Esos 15 mil a quién se lo dan? ¿Nosotros qué queremos? Que se lo den a la PYME, que se lo den cobrando el cheque, que se lo den una serie de cosas. Bueno, eso es lo que estamos discutiendo. No está todavía establecido que sean esos términos. Al contrario, se bajaron. Entonces hay muchas cosas que se hicieron buenas pero que no se terminan. Esperemos que lo logremos que se termine. El martes es la reunión, ¿es protocolar, formal? No, el lunes tenemos una reunión. El martes es el almuerzo. Ahí sí, ya es una charla más distendida, pero digo, donde se crucen los datos, donde se expongan las necesidades del sector. Ahí nosotros tenemos toda una presentación para Stusenegger haciéndole todo un planteo desde nuestra vista. Presumo que si en el gobierno hay diferentes vertientes, yo no las veo tan claras en cuanto a las diferencias, pero tampoco tengo ese trato ni la profundidad, digamos, del conocimiento, en los sectores empresariales también. Por supuesto. Hay gente que está mucho más contenta, conforme y satisfecha y hay gente que está ciertamente preocupada. Por supuesto, sí, esto también se determina por sector y por regiones. Hay regiones que están muy comprometidas y hay sectores que están muy comprometidos. A ver, si nosotros vemos que el déficit comercial va a llegar a 6.500 millones de dólares a fin de año, va a ser más alto que el que tuvo Cavallo en el peor momento. desde el 94 para acá es el peor, ¿no? Indiscutiblemente, para nosotros eso es todo producto terminado y a eso le agregamos que hay un apagón en la AFIP, que también estuvimos reunidos desde julio, no podemos determinar. bien, ¿cuáles son las cosas que están entrando al país? No son bienes de capital, eso se lo aseguro. No, no. Ahora, para que eso se revierta, evidentemente, tiene que haber un nivel de producción y de competitividad, que esta es la palabra en las empresas y las industrias argentinas, que si no son asistidas de algún modo a través de crédito, baja de tasa, eliminación de impuestos. Con el 27.75% de la EBAC ¿Quién va a traer una máquina acá para, si la pone la plata esa en una bicicleta y a dos meses se va a la buscar? muy importantes, como si las obligaciones negociables simplificadas para las PYMES es espectacular. Ahora, dígame, usted pondría en mi empresa que no le pueda asegurar nunca el 27% de ganancia anual o en una obligación negociable o la llevaría a las EBAC. ¿Qué empresa PYMES le puede asegurar hoy un 27% si usted se mete en una obligación negociable? No va a tener una obligación negociable pagar exacto a futuro usted invierte en mi empresa pero si usted sabe que la rentabilidad no nos da nunca el 27% pero seguro nunca es inviable es inviable entonces como el método usted ve que hay muchas cosas que son buenas pero que después no las podemos terminar de cerrar eso es lo que vamos a discutir eso es lo que digo la aplicabilidad de eso aplicarla no sería buena lo perfecto enemigo de lo posible habría que hacer algo que se pueda y que sirva efectivamente bueno vamos a darle tiempo al tiempo y probablemente volvamos a charlar después de esas reuniones no digo inmediatamente pero sí en los próximos días muchas gracias por invitarme un gusto muchísimas gracias nos vamos a la pausa cuando volvamos vamos a estar conversando con el diputado nacional electo Luis Contigiani ya venimos bueno muy bien nos acompaña el ministro de la producción y diputado nacional electo Luis Contigiani ¿qué tal Luis? buenas tardes gracias Pablo bien no habíamos hablado después de las elecciones una elección en donde vas a ingresar a la cámara de diputados y por muy poco no entra el segundo yo sí había una una comparación cuando hace un par de años atrás entró Marcucci en nombre del Frente Progresista que fue el único diputado que entró que además era radical no llegó a 200.000 votos estaba Corral todavía dentro del Frente Progresista y ahora Corral fuera o Marcucci incluso ya en el bloque de Cambiemos la elección de 285.000 votos algo así no posibilita por muy poco ese segundo diputado pero es un repunte en relación a lo que había sido la primaria digo esta es la manera si se quiere optimista de ver un resultado electoral como el que se dio el domingo pasado no es lo mismo perder retrocediendo que perder avanzando nosotros incorporamos en relación en las PASO 100.000 votos directos y si yo incorporo los votos que sacó en la interna en las PASO María Eugenia Smuc incorporamos entre 60.000 y 70.000 votos no es poco en este escenario polarizado difícil y si nos comparamos en el 2015 donde el escenario era más abierto no estaba esta polarización como está hoy a dos años de un nuevo gobierno bueno creo que sacamos 100.000 votos más y es bueno que el diputado Marcucci que en ese momento encabezaba la lista primer candidato de la lista del frente progresista con lo cual uno puede decir que en el proceso en la mirada más retrospectiva y amplia hemos crecido ahora también me hago cargo de algo la foto del 432 hubiera sido distinto que el 531 totalmente distinta y estuvimos al borde de y no pudimos pero lo lamento porque creo que para Santa Fe y para la Argentina hubiera sido una foto distinta bueno ahora más que la foto veamos la película porque si efectivamente ha habido una mejora en relación a las primarias de todos modos el gobierno provincial los candidatos del gobierno provincial o del municipal porque a Harkin le pasó algo similar quedan en un tercer lugar uno puede entender la polarización la ola amarilla todo eso de hecho incluso en algunas categorías como se ha analizado el voto en comunas en ciudades ha habido digamos un buen resultado para los diferentes dirigentes del frente progresista lo que uno se pregunta es cómo sigue esto porque la misma noche de las elecciones el gobernador habló de la necesidad de oxigenar el frente de abrirlo de establecer algunas relaciones transversales incluso habló del peronismo mismo que ayer la camiatero que estaba sentado donde está ahora vos sentado dijo bueno bueno una cosa es que el frente llame cuando le va bien le fue bien y estaba arriba y no nos miraba y otra es ahora que parece más que por convicción por necesidad ¿no? a otros sectores creo que esto la duda en el mejor digamos cuanto menos es razonable yo creo y esto es una opinión ya como un referente este digamos de un espacio político determinado y lo digo a título individual aunque si lo he por esta hora lo he compartido con otros referentes del frente progresista esta opinión yo creo que el gobierno nacional a partir del domingo pasado encontró una legitimación muy importante encontró un menen rubio y de ojos celestes esto para mí lo que emerge del domingo pasado una legitimación muy importante que me hace acordar aquella legitimación del modelo neoconservador de la década de los 90 legitimado por los votos y sectores sociales inclusive que mayoritariamente lo acompañaron creo que el domingo encontraron esa beta de legitimación esto nos pone en un desafío muy grande a los que creemos que la Argentina tiene que ir por otros caminos por otras alternativas el desafío de construir una masa crítica un consenso amplio que nos permita trazar un proyecto moderno renovador para nuestro país y para las provincias especialmente también para Santa Fe pero básicamente Argentina yo lo que por esta hora he dicho que creo que nuestro frente progresista tiene que avanzar en esta línea que planteó el gobernador en cuanto a abrirse y ir a la construcción de un gran movimiento social cultural económico productivo e invitarlos a todos a construir el 2019 y poner la política al más alto nivel necesitamos audacia necesitamos salir de los intereses de tribus e ir a la alta política con mucha generosidad necesitamos ver saber cuál es la causa mayor que necesita tener respuesta en la Argentina y la causa mayor para mí encontrar un modelo político moderno alternativo para el país esa es la causa mayor y que tenemos que ser altamente generosos tenemos que ser altruistas tenemos que ponernos en el eje de esa construcción y a partir de ahí regenerar contagiar volver a tener mística volver a generar digamos vinculaciones que nos permitan construir a nivel territorial ese movimiento que creo que tenemos que ir que es social cultural productivo político desde el frente progresivo bien ahora ¿cuáles son los límites? pregunto presumo porque hay muchas frases aplicables a la construcción política hay unos que dicen hasta la bosta sirve para hacer ladrillo hay otros que dicen la política se hace con los muchos no con los buenos yo no creo en ninguna de esas dos yo creo que se puede hacer ladrillo con otra cosa y creo que la política se hace con los buenos aunque haya malos si uno los tenga que ir corriendo quiero decir acá la diferencia entre el rejunte y la congregación son cosas distintas yo diría con todos los hombres de buena voluntad que tengan dos compromisos absolutos primero con la honestidad la transparencia y la ética pública que honren la política que honren las convicciones y con la justicia social y el desarrollo con todos los hombres de buena voluntad que nos puedan asegurar estas dos premisas sobre eso construir un proyecto político más vigoroso más importante en la Argentina y ampliar la base de sustentación en la provincia de Santa Fe tenemos que salir a la sociedad civil a construir esto para el 2019 pero a partir de una construcción de un movimiento social cultural económico diverso que nos podamos sustentar concertar y ampliar en términos de proyecto político para la provincia y para la Argentina bueno yo yo hacía esta referencia cotidiana y más que nada porque si bien hasta es una parte del preámbulo de los hombres de buena voluntad en términos del día a día y cotidiano no se puede construir políticamente ni con ladrones ni con reaccionarios que enseguida desprecian o dejan de lado gente tan solo por el aspecto sin ir más lejos pero digo porque en ese sentido me parece que la convocatoria transpone cuestiones partidarias desde ya creo que sí creo que hay buenos en todos y malos en todos las proporciones son las que varían y me parece también que desde la estructura de un partido o de un frente como es el frente progresista van a tener que vencer varios prejuicios hay muchos dirigentes de primera línea que tienen complicaciones no ya con los corruptos y los ladrones y en ese sentido creo que la honorabilidad está fuera de discusión tanto del gobernador Lipsi como muchos de los dirigentes fundamentales y la propia Mónica Fein o Biner en su momento sino que está lo otro también el tema del condicionamiento social de la procedencia el origen las clases es decir me parece que hay que revisar muchas cosas ahí bueno yo creo que el desafío en la que estamos en este momento implica no digo que sea tu caso pero digo si vamos a hablar de otra gente los convencidos están convencidos implica construir un construir es el punto el punto de partida donde nos ubicamos yo creo que tenemos que estar ubicados del lado del pueblo tenemos que estar ubicados del lado del hombre que produce del lado del trabajador del pequeño y mediano empresario de las cooperativas del hombre de la cultura del que investiga del que estudia del lado del federalismo tenemos que tratar de representar a la mejor historia federal de la provincia de Santa Fe a la historia de progreso de desarrollo pero con una visión transversal de los sectores sociales más buscados sobre sectores populares y sectores que puedan darle base de sustentación con sentido nacional a un proyecto que pueda traspasar algunos límites fronteras propias en el plano ideológico creo que es momento de entender que los desafíos en los que estamos superan a veces los desafíos ideológicos que van más allá por eso yo hablo mucho de hombres de buena voluntad que nos puedan mostrar un compromiso con la ética pública total y con la justicia social con el campo nacional el desarrollo el sentido nacional la justicia social a partir de ahí todo es posible todo es posible el último minuto con el ministro de la producción porque estamos en situaciones delicadas Unilever por un lado Basali por otro yo quiero a ver yo en el tema Unilever tengo una cierta impotencia y enojo porque es una multinacional que no merece tratar a los trabajadores de esta manera hay 60 santafesinos que van a perder su trabajo en forma injustificada porque lo que tenemos de trasfondo es otra cosa lo que tenemos de trasfondo es una empresa donde es parte de un esquema de importaciones de bienes finales donde hemos registrado que aumentaron las importaciones entre enero y septiembre de este año en comparación al 2015 en un 340% y el mayor nivel de aumento de importaciones de jabones y todos los productos relacionados a jabones se dio en el 2017 entre enero a septiembre tenemos detectado que entre el 2003 y el 2015 la empresa ha retribuido a su casa matriz millones y millones y millones de dólares con lo cual no puede decirnos ahora una empresa de ese tamaño que para que sea más eficiente y competitiva tiene que echar 60 familias porque son 60 familias y 15 días y renovaremos otros 15 días a lo mejor pero el problema ¿sabes cuál es Pablo? el lugar de la política porque la política le está permitiendo que la reconversión industrial en la Argentina la haga este tipo de empresas y este tipo de empresas si lo que yo me pregunto es si esta política esta idea esto de asistir a los tamberos esto que se hizo desde el Ministerio de Producción va a continuar en estos términos una vez que parta la idea es la concepción del gobierno bueno yo creo que la tarea de la política es buscar los equilibrios en términos de bien común y que no le puede permitir una empresa de esta tomar una decisión que está injustificada por eso siempre he dicho prefiero una pyme atada con alambre que un tipo de empresas como esta que sin justificación alguna y con una planilla de Excel dice estos 60 trabajadores ya no tienen que estar afuera y además Pablo la política mirándolo desde la tribuna yo no concibo esta situación de esa forma por eso tengo un juicio crítico de lo que están haciendo y me parece que la política tendría que involucrarse a ver esto hecho en un país desarrollado no lo podríamos hacer acá lo podemos hacer vamos a seguir charlando muchísimas gracias por haber venido hoy gracias Pablo nos vamos a ver a ustedes también les agradecemos que nos hayan acompañado mañana después de las noticias como siempre tertulia de viernes no lo podríamos hacer